La siguiente nota económica es patrocinada por Avantel. Este 23 de diciembre se hará entrega oficial de la vivienda que avanza en un 70%. Beneficiando a Aldarosa y sus cinco hijos, como pueden observar es la vivienda número 20, en este momento la llevamos en un 70% levantando paredes. Ha sido un poco lento el trabajo ya que hubo que realizar una especie de nivelación del terreno. Los integrantes de la Fundación Creyendo para Ver ya están levantando las paredes de esta vivienda para posteriormente iniciar con el proceso de entechado. Entonces es un 70% donde queremos darle esa alegría y compartir esta alegría con esta familia en época de sembrina. La Fundación Creyendo para Ver y la Policía Nacional continúan recibiendo todas las ayudas por parte de la comunidad para cumplir con la meta este 23 de diciembre.